¡Suscríbete! 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 Que quede mi paración del extenso Suspirando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede nuestra historia de amor A través de los tiempos No me digas que no Que no vas a dormir Que si te quiero Acepto el fin No ¡Eece! ¡Vate! ¡No vio pa'o! ¡Y acá un bebé y no a nana! ¡Qué he-a-a-a-e! ¡No me figas que no! ¡No pasaba ni!